En sus vídeos tan famosos he podido observar que critica el sistema de educación actual. ¿Quién cree que tiene más culpa, los políticos o los padres? Pues sobre todo los políticos. Concretamente Zapatero suprimió el derecho de corregir los padres a los hijos. Y a mi modo de ver, les quitó mucha autoridad a los padres. ¿Quién tiene la culpa? Todos los políticos. Porque durante 40 años no han sido capaces de llegar a un pacto por una ley de educación. ¿Y tú te puedes creer que yo condeno, siendo la enseñanza obligatoria en este país y en esta comunidad autónoma, tengo que condenar 250, 280 chavales anuales y mi compañero, otro tanto, a sacarse la enseñanza obligatoria? Por lo civil o por lo criminal, pero tú vas a estudiar. Porque la educación te da la libertad.